¡Cero! ¡Y el besito! Ay, se me meten unos carambres cuando llegó su aplauso. Damas y caballeros, de nuevo nosotros con ustedes. Yo soy Urbano Radio, transmitiendo por Make Good Music y el panel que ustedes saben, el panel que a ustedes les gusta. ¡Yeah! La verdadera grasa. ¡Ula, Lelo! La Meca TV, la nueva cara de los popis. De los popis. Y después el promotion a mi lado. Y para nosotros es un honor presentar en su primera entrevista a este chamaquito que le he estado dando seguimiento en esta semana y cuando el roble le dice a ustedes que el tipo tiene talento, síganlo, apóyenlo y con nosotros, sublime OG. ¡Uuuu! 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 Ya ustedes saben que los que montan pila. ¡Uuuu! 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 Sublime, te veo como... ¿Estás nervioso, Sublime? Y buscamos vainas, información. Entonces nuestro compromiso es que la gente sepa quién es Sublime OG, de dónde viene y qué trae sobre... Y qué tiene con las cartas sobre la mesa, ¿eh, Robles? Exacto. Entonces, vamos allá. Sublime OG, ¿de dónde nace este nombre? No, ese nombre sale si tú supieras que yo lo que hacía freestyle. Entonces, no, en la escuela, uh, Pedrito, Pedrito. Entonces, yo escogí un nombre que era como Mahondel, en el trap. Un nombre raro. Entonces, estaba buscando pita con un pana mío. Me dice, lojo, tú deberías de poner este Sublime. ¿Cómo así Sublime? Y lo buscamos, el significado. ¡Uuuu! Me gustó. Que aunque sea un nombre así, se oye como medio tierno, por eso lo huyí. Entonces, Sublime es lo que significa que es alto por su estética y su moral. Algo muy estudiante. ¡Uuuu! Primer punto para el muchacho. Arrancó bien. Está ganando punto, está ganando punto. No, a ver si no lo bajan ahora. Sublime, ¿qué tiempo tiene ya en esto de la música? Antes de pasar a lo que es el proyecto de Alambre, ¿qué tiempo tiene antes de...? No, si tú supieras que yo lo que hacía freestyle, yo profesionalmente no me había puesto. Gracias a él, nos pusimos heavy ahora, porque yo lo que hacía freestyle en una silla de mi casa, era ahí un pana mío grabándome con el teléfono. Después Alambre vino ahí, cogió y profesionalmente tengo como siete meses sin... Yori, tenemos imágenes de los freestyle, de Sublime, para ver su versatilidad antes de continuar con la entrevista. Vamos a ver a Sublime. ¿Ha tenido la oportunidad de enfrentarte en algún freestyle a fritalero duro, como... Como qué... Como vamos a llamar a este muchacho, el de tu barrio de allá, que es durísimo, el... ¿Cómo es? Ese mismo, ese mismo. El flaco, el flaco. No, el de allá que le... ¿De Alcarrizo? Sí. No, el otro, que es fritalero, eh... Ese mismo. ¿Cómo que se llama, loco? Fritalero de Alcarrizo. Claro, que lo tenía pibia para taja y pegó un dico y de todo, eh... Ese mismo. El Tillo. El Tillo. No, el Tillo no, a esa gente uno le ha dado su seguimiento, no ha tenido la oportunidad de enfrentarme con esa gente. ¿Tingo es duro? Sí, duro. No, yo lo que soy un muchachito de mi casa, eh, yo trancado en mi casa, viéndolo a ellos. ¿Esto es fritalero en tu casa, entonces? Eh, sí, eso es mi casa. Vamos a ver a Sublime desde la casa fritaleando. Track God, parte 1. Y a su marido se lo mando por caja, ella vive matando conmigo, y él vive matándose a paja. No, duro. Ey, pero... Ey. Eso está duro, manito. Ese... Ey, pero tú eres trapero, eh, tú eres trapero, no trapero. Yo soy artista, pero me gusta más esa rama del trap. ¿La línea del trap? Sí, sabe una curva. Ay, lo machuca, lo machuca heavy. ¿Quién flow tiene una vaina que tú tengas ahí dura? Eso mismo, lo puedo seguir. Dale, dale, dale. Me estoy metiendo las malas, como colarle por sus rajas. Todo lo que baja sube, pero todo lo que sube baja. Tengo colecciones de panties que a su marido se los mando por caja. Ella vive matando conmigo, y él vive matándose a... Ay. Que me lo puso y me quedan spicy. Todo lo que te escribo te suena crazy. Y más ves el efecto de la creepy, lamentablemente sueno muy amazing. Y más con el link que me pone DC. Me gusta ella porque se ve nasty. Si no contesto es porque paro bicicleta. Le rompo la... Le meto esta muñeca. Ay, vale. Tengo gente en la farmacia. Quiero flow, quiero flow. Quiero flow. Quiero flow así. Quiero al hambre. Él sabe. Él sabe. Tremendo escado. Él sabe lo que se metió, él sabe. Eso es una cosita. Tú sabes que tú tienes un parecido a T.I. No sé si tú oyes música de allá, de Estados Unidos. T.I. Sí, yo soy fundido con esa gente allá afuera y todo. ¿Por qué esta línea del trap? Bueno, me gusta el trap. Mira, yo... ¿Por qué más fácil trapear que rapear? La gente... No, porque si es por eso, uno rapea también. Claro. Nosotros hacemos... La prueba de nosotros es un día allá. Sí. Y otros me dicen. Tenemos una pita de rap por ahí. Hay una pita de rap. A ver si es verdad. Hola. La quieres agresiva. 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 Vamos a ponerle el paso de la boca. En lo que es la boca. Y decías que trap, ¿por qué? No, por esos morenos allá afuera, esos flow así, pesados, me gustan, verdad. Por ser un flaquito. Sí, pero tú sabes lo que yo te quiero decir. Tú sabes a lo que te refieres. Esa pita, sí. Lady Gaga, no te haga. Claro. Estamos ready, estamos ready ahí, Jory. Ay. Ay. Esa pita. Vamos allá. Qué es lo que con eso. Deja que eso entre. Eso no es para todo el mundo, esa pita. De verdad. Me gustan estos instrumentales, pa' la mierda sacale. Yo sé dónde que hay, que dale pa' que encaje. A mí no me gustan esos aguajes. Estoy parqueando a su mujer en cuatro y ellos carro en un garaje. Bebe tu hombre baje. A ver si conmigo tú sales y dudo que me ataje. En esto no tengo rivales. Me gustan las cosas netas, naturales. Y los maquillajes, cargue el equipaje. Yo sí soy el tigueraje. Yo no tengo desniveles. He coleccionado pieles, una rumba de brasieles. Tu flow no me lo modeles, tampoco me lo modeles. Que yo caminando con el mío por la calle rompo la pared. Yo sé que te duele, que lo hago mejor que tú. Que con mi altitud estoy sobrepasando tu actitud. Si esto se pega, no es por subirlo a YouTube. Sino porque lo escuchan rappers desde los tiempos de IQ. Raperos loco y medio, pa' tu gripe soy remedio. No tienen criterio. El mejor me danse pa' el evangelio. Lamentablemente ellos tienen un misterio. Yo soy un suma ocular de ellos raperos promedio. Ah, el volumen en 20. He trancado en mi aposento. Apoyando el lápiz sin poner comar ni acento. Solo me concentro, voy creando los cimientos. Mientras sale fácil como un entretenimiento. O tal vez sea un king de la improvisación o de la improvisualización. Por eso rio como el guasón. ¡Uh! ¡Qué es lo que es! Pásate la prueba. ¡Ey! 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 ¿Cómo? ¡Está bien! No me ha ponchado todavía. No se ha ponchado. Y esos picheitos. ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Ay mi madre! ¡Madre! Tenía que poner una más agresiva porque ya como que quiero seguir. ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Prepárale una ahorita! ¡Ahora! ¡Ahora mismo! ¡Vaya a ver si es verdad! ¡Que él está tan ready! ¡No me cante lo mismo! ¡Ay! ¡No me cante lo mismo! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Dale Yori! ¡Yori! ¡Que me pare de aquí! ¡Ey! ¡Vamos a ti, Yori! ¡A ver qué es lo que es con esto! ¡Vamos a ti, Yori! ¡Ay mi madre! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay mi madre! ¡Qué de sol! ¡Le oye como dice! ¡Oye! 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 ¡Ellos sienten el temblor si yo monto en la cabina! ¡Máquina lo que maquino y el caco se te embobina! ¡Ja! ¡Soy droga como cocaína! ¡Yo te la pongo en cítrico! ¡Pero me gusta más ponerla en china! ¡Será porque no conecta ni pegado de una regleta! ¡Y yo lo pongo a dieta por la culpa de todo mi libreta! ¡Ah! ¡Se la pongo a dietra y a sinietra! ¡Mi gargante es una metra! ¡Y llegaré a la palestra por desglosar mi letra! ¡Ah! ¡No me riqueo más que el diablo con todita esta basura! ¡Que hacen el rap por lo monetario y no por la cultura! ¡Depura mi pura escritura que te sulfura! ¡Que pone lloreto peces de laguna como niño de cuna! ¡Tal vez no te he pegado y grito rey rollos presento! ¡Dialogo con mi cuaderno y eso lo llevo dentro! ¡Tantos tontos atentos a este movimiento! ¡Sabiendo que hay más estúpidos comediantes que talentos! ¡Bien! ¡Es el flow! ¡Pero este muchacho es maduro! ¡Entra, entra, al hambre! ¡Espritamento! 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 ¡Criminal! ¡Espritamento! ¡Es el flow! ¡Es versátil! ¡Colaboraciones! ¡Ya tiene colaboraciones con artistas desconocidas! ¡Yo vi una vaina con el Gincho ahí! ¡Sí! ¡Él! ¡Es verdad! ¡No, el Gincho andan por ahí! ¡Andan por ahí! ¡Pero ahora mismo estoy colaborando con los colegas del barrio y eso! ¡Sí! ¡Atención al hambre! ¡Tiene que poner a este muchacho a grabar con Químico, con Mandrake! ¡Con Quibigún! ¡Con los Tigres! ¡Para que entonces le aplique ahí! ¡Y ahí es que él se va a destacar! Oye, cuando yo escucho un chamaquito nuevo que está rapeando, yo no digo que rapee, porque de rapear cualquiera te puede rimar. En los instrumentales, como me coja los bits. ¡Claro! ¡Y el delivery! ¡Y como caiga en los vacíos de la pista! El chamaquito tiene conocimiento de los instrumentales y eso es importante. Sí, porque esas letras Robles le están encajando. ¡Oh! Como que él le escribió con esa pista. ¡Claro! Un aplauso para el niño. ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! Tiene instrumentales. ¡El mismo Rochi! ¡Sí! ¡Que a pesar de donde ha venido! ¡Así! ¡Me identifico así! Porque, o sea, él hacía eso freestyle así. Ok. Entonces, al yo hacerlo así, me identifico con esa rama así. Ya. En algún momento, en algún momento de ese recorrido que hiciste por los freestyles, sentiste una vez como ese mierda, porque yo haciendo freestyles, freestyles y nadie, y yo soy duro y como que nadie me hace caso. Sí, porque eso es un proceso que todo el mundo pasa, ¿verdad? Ya. Si no tuviese esa duda de mí, no fuera un ser humano, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que hay que hacer. Lo que hay es que ponerse. Y siempre es positivo, porque hay altibaja. Ya. Actualmente, ¿tú te encuentras trabajando con qué compañía, hermano? Con C43 Records. Es la compañía que ellos representan. Ya. C43 Records. Y ahí vemos en tu canal de YouTube a un A Correrlo Lake. ¿Hiciste un especial edición? Sí. ¿Cómo lo ves? Vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar eso, yo. Vamos a escuchar en ese instrumental. Yo no puedo oír eso, porque cada vez que yo me acuerdo que el alfa engañó a esos chamaquitos. ¡Ey! 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 No hables así. Vamos a escuchar eso, Jory. Es cortico, cortico. Sí. Lo puedo dejar. Vamos allá. Cuatro millones con la cara pálida fue que me depositan. Mucha la fama, mujeres y money, la vida como un chalatán. Los que no estaban, ahora están viviéndose las que ellos están. Ahora que están, en ellos no estoy. Por eso es porque afuera se quedan. Ando con Emma y con Fendi en el amo. En otro condado, roleta en la mano. Contrato firmado, maleta y aviones. Tenemos el visado. Después de correr, no quiero allegado. Catorce millones. Fue que le entregamos. Ando con la combia amarilla y morado. Se lo confió, se lo confió, se lo confió. Se lo confió, se lo confió. Mira, pero aquí también pareces como a Sensato un poquito. Sí. Sí, eso me dicen. Me pareces Sensato. Sí, yo pensé que era Sensato. Digo, oh, a correr lo Laker, pero Sensato. Oye, no, no. Si tú supieras que la gente me confunde mucho y que Sensato, pero si te digo, en esa rama del trap, Sensato ha inspirado mucho porque él tiene un flow muy psicópico. Si no, no, pero no es rapeando que te parece físicamente físico. En el físico no, pero te digo, me he nutrido de esa gente así. Trap, rap, dembow, háblame del dembow. Bueno, el dembow para mí, ¿qué te digo? ¿Qué es el dembow para ti? El dembow. No, el dembow tiene su respeto. Tiene su respeto, el dembow. Ahora mismo no estoy interesado en hacerlo, pero eso va y no es pitola, porque hay que navegar todas las aguas, claro está. Y en verdad es el color nacional de aquí, del país. El dembow. Que está representando ahora mismo sí a ese nivel. Pero por ahora no tiene pensado hacer dembow. Atención, atención, toda la gente de Make Good Music. Yo soy Urbano Radio. Suscríbanse al canal. Lo tenemos ahí en pantalla para que se suscriban al canal de Sublime OG. Este canal de YouTube apenas tiene cuatro meses desrealizado. Vemos que se le dio apertura en abril de este año. Y este muchacho tiene un sinnúmero de trabajo muy interesante que van para la calle. Y es bueno que usted esté ahí de primero para que esa notificación a usted no le ronque. Y venga a decir que un pana contárselo donde usted tuvo la oportunidad de suscribirse. Exacto. Que suscríbase. Y díganos qué le parece el trabajo de este muchacho. Y la gente de Crito Rey que se activen. Que Crito Rey. Hey, Crito Rey. ¿Cuánto talento? Crito Rey está por comerle los caramelos a los minas. Sí. En talento. Atención los tigres de los minas. ¿Qué es lo que está pasando? Actívense los tigres de los minas. Pero Crito Rey ahora se ha vuelto una mata de talento. Por ahí está TV Goons. Tuvimos a este muchacho. A Nerra, Pablo Pidi. A Nerra, Pablo Pidi. De nuevo. Hay muchos. Sí. Hay mucho talento. Increíble. Para ti, ¿quién es el más duro del género urbano dominicano? Ellos todos son duros. Son duros todos. Son duros porque meten mano en su área. Sí, pero el que tú dices, ok, mira, cuando se habla de música urbana, a fulano sácale los platos aparte. Uno. Uno. No, porque si tú te vas a eso, ejemplo, porque quién está representando el país. No, no, no. Esa no es la pregunta. Es para ti. Olvídate de que estés representando el país. De la gente. Olvídate de todo el mundo. Tú. Por aquí tuvimos el hincho y el hincho dijo que para él, el maduro, el lolo, el micrófono. Lolo en el micrófono. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Entonces, para ti, tú como fan, porque al final somos fan de la música. Claro. Tenemos que consumir música urbana si somos intérpretes o si somos medios de la música urbana. Tenemos que consumir música urbana. No, mira, ¿qué te digo? Para mí, el maduro, a conciencia mía, se llama químico ultramérico. Ok. Ya, eso es todo. Eso es todo. ¿Viene colaboración con químico ultramérico? Ahora mismo no puedo hacer detalles. Eso es que hay una colaboración. Está borrado. Hay una colaboración. Está atrás de sus tranzas. Pero químico es duro. Felicidades para químicos que tiene un reto de romper 54 intumentales en 21 minutos. Así que felicidades para químicos que está realizando ya las últimas tomas de este video etrambótico. 21 minutos, Rob. Ya tú sabes. 52 instrumentales. Sublime, dale a todos nuestros oyentes tus plataformas digitales y háblale algo a tus redes sociales. No, pueden seguirme en Instagram, en todas mis redes sociales como Sublime OG y toda la música está en distribución en Spotify, en todas las plataformas digitales. De mi parte tengo una última pregunta. Imaginemos esta situación. Yo soy un fanático, ¿verdad? Soy un fanático que me gusta la música. ¿Qué tú me prometes a mí? ¿Por qué yo tengo que escuchar tu música? ¿Qué te digo? Eso... No te puedo decir que escúchala porque no es una obligación, claro está. O sea, ¿qué tú me prometes a mí? ¿Qué tú le prometes a ese público? Exacto. Con ejemplo, mira mi música, tú tienes que escucharla por esto y por eso. Exacto. Yo le prometo buena música, de muy buena calidad. Eso lo prometen todos. Por eso te digo que hay demasiado nuevo talento. Exacto. Entonces, tú tienes que tener algo que te identifique entre la multitud. Exacto. Pero ellos están claros de mí, ellos están claros. Yo rompo esos billes así. No, eso está demostrado. Entonces... Ah, lo he demostrado, lo he demostrado. Yo lo que le prometo es mucha buena música. Ya. Tenemos una pista detrás por ahí, Yori. Para despedir el programa con el hombre trapeando que el piso está sucio. Si rompo esos micrófonos. No, no le pare ahí cajas y cajas dentro. No, no le pare. Sublime OG. Sublime OG, señores, suscríbanse a su canal de YouTube, suscríbanse a su Instagram, síganlo en Instagram, denle seguimiento en Spotify, compren la canción en iTunes, señores. Vamos a apoyar a los talentos, porque oye una cosa, la gente no apoya. Y después, cuando tú comienzas a prenderla, ahí está todo el mundo atrás de ti. Sí. Apoya ahora, que el alambre está suavecito, topándole. Está de bien. Cuando la vaina despegue. Va a ser un bobo para llegar. Un consejo que te voy a dar, mi hermano, antes de que comience a romper en este frital, comenzate a trabajar con alambre, enfócate en seguir trabajando con él. Cuando la vuelta funcione, van a aparecer mucha gente que te van a dar opiniones, que no te la están dando ahora, porque ahora mismo a ellos no les interesa darte opiniones, porque tu carrera no está trascendiendo. Así que inmediatamente la vaina comience a florecer, no dejes que vengan los opinadores y la paguen. No, no, no. ¿Entiendes? Con sus malas opiniones y que te están engañando y que te están robando y que esa gente están abusando. No. Esa gente son los que te están dando la mano ahora, que nadie te conoce. Así que valora eso y rompe. Un aplauso, mi hermano. Buen consejo. Que lo que ponga eso de una vez. Ay, mi madre. Eso me gusta ver. Ay, mi madre. Esa ansiedad por rapear. Hasta la próxima, señores, les pedimos. Con este free. Con este free. Sublime. OG. Rompe. Ay. Oh. 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 Jeper se lo vive. Jeper se lo viene. ¿Qué te lo diciendo? Hey. Wow. Hey. De lo que. Vamos a darle el flow. Vamos allá. Yeah. 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 Oye. Hey. Hey. Compré una farmacia y la tengo en mi casa. Pa' cuando caiga en depresión. Ligando la sana, la mole y la pelco. Negro, pero con ron. Hey. Ella se puso fue lo Louis Vuitton. Quiere sentir ya otra sensación. Con el vaso doble y la sustancia morada. Negro que te lleva otra dimensión. Oh. 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 El que menos tiene tiene suela de avión. El dinero suena cash. Cuando lo suelto en el putero. Ah. Tú la pasaste de segundo. Pero yo te la crucé primero. Ah. Siempre pensando en los cuartos. Y tú te quedaste en tercero. Todos los negros con el hoodie. Mineando los trelos. Ey. Ey. Se me fue. Duro, 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 duro. ¡Hasta la próxima!